estaba revisando la revista del gato fiestero y en la página de donde explica cómo se crean los temas cuál es la estructura que tiene y tal muy interesante ver cómo es que funciona todo esto y las herramientas que se utilizan para crear los temas aquí hay una explicación sobre cómo está conformado un tema para aparecer un tema es simplemente una carpeta con un conjunto de archivos con extensión en x team entonces con propósitos educativos vamos a ver cómo es que se instalan los temas y dónde se pueden conseguir que es una parte fundamental de nuestra nuestro esfuerzo por personalizar la consola bueno sin hablar más tonterías aquí tengo una ventana comentando switch y como pueden ver tengo un tema de cara 2 arriba en la parte de arriba de la consola se puede ver la cara de cara 2 y un mensaje que dice bienvenido de nuevo maestro pues bien esto realmente es un pedazo de un tema porque cuando ellos se empieza por ejemplo a profundizar en en el uso de la consola verán que realmente yo tengo varios temas en puestos varios pedazos de temas por ejemplo esta es la ventana de selección del jugador esta es la ventana del home está la ventana de los amigos como quieran llamar después hay una ventana de configuración luego aquí hay otra ventana que se llama bueno está la ventana de todos los juegos y tal entonces eso es a lo que se refiere esta esta parte de la revista que cada que un tema está compuesto por varias partes ahora lo interesante es eso que puedes combinar hacer combinaciones de varios temas y personalizar todo a tu gusto empecemos por el medio del asunto que es la herramienta que se usa para instalar los que se llama nx teams installer esta herramienta lo primero que nos dice cuando lo abrimos es que elijamos él el tipo de sistema operativo plataforma entonces nos da la opción de atmosphere o sx o s que son las dos opciones que tiene que están disponibles y aquí están todos los temas que yo tengo instalados entonces por ejemplo el home del garado yo lo saqué de aquí aquí la herramienta te va diciendo todo como es que se usa por ejemplo dice que press export preview hay que presionar la x para ver cada uno de los elementos entonces este que está aquí es el que yo usé entonces si yo lo quiero instalar yo presionó a dice instalando y dice está realizado reinicia la consola para los cambios y punto así es como se hacen todas las instalaciones en todas por ejemplo viene es aquí si tú quieres instalar todo el tema entonces simplemente le das a la aquí 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 le das a la y reinstalas todos los todos los componentes de este tema y listo perfecto ahora sí a dónde se guardan los temas los temas se guardan vamos a enseñar esto con gold leaf explorar contenido tarjeta sd los temas están aquí una carpeta que está en la raíz de la sd que se llama temas y como pueden ver cada tema es una carpeta distinta entonces por ejemplo centro de cara 2 aquí van a ver todos los los elementos de este tema visto desde el punto de vista de las carpetas y la aplicación para estar los temas está dentro de vamos a la raíz de la sd tenemos a la carpeta de switch vamos a la carpeta que se llama nx teams installer y aquí está este archivo que se llama nx teams installer punto nr o con sólo pegarlo aquí en esa ruta ya les va a salir en el hb- y dicen que está la versión 2.3 punto 2 y el que el creador se llama excel is para ustedes poder acceder a la descarga simplemente tienen que entrar al repositorio de excel x11 y descargar la herramienta como se hace eso bueno aquí ya lo tengo abierto pero básicamente entren en google ponen nx teams installer les va a salir aquí excel x11 switch team injector que era como se llama originalmente la herramienta y aquí les va a salir de una vez la página para la descarga del release aquí le dan donde dice nx teams installer ojo que la ruta es github.com excel x11 switch teams injector releases porque si no tiene releases les va a aparecer el proyecto aquí explicando todo y tal entonces tienen que escribir aquí releases descargan el nro y lo pecan donde yo les dije dentro de la carpeta de switch ahora los temas los temas no los hacen ellos los temas los hacen yo tengo una carpeta aquí que les voy a agregar el link en el enlace del vídeo dos carpetas una que se llama ns x y otra que se llama nx teams que son los dos grupos que hacen la creación de estos temas entonces empezamos por ns x ellos tienen un disco entonces si ustedes entran al disco de ellos van a poder unirse pero únanse al disco y van a encontrar dos dos canales un canal que se dice es en ns x felices que son los temas que lanza oficialmente el grupo que es dueño del canal y otro canal que perdón del servidor esto es un servidor y estos son canales entonces este es el servidor de ns x este es el canal ns x felices donde están donde los lanzan ellos y aquí hay un otro canal que es community releases que son los temas que lanzan los miembros de esta comunidad que se han unido por ejemplo tú te unes y a ti te gusta investigas como se hacen los temas y entonces haces tus aportes pues aquí están todos los aportes de ellos entonces aquí por ejemplo si te gusta este descargas este archivo lo descomprimes en tu carpeta en tu computadora y luego copias la carpeta y lo pegas en la carpeta de teams y con sólo eso ya después vienes aquí abres el installer y te va a salir el tema en esta lista con sólo pegarla en la carpeta de teams aquí de hecho aquí muestra la ruta la ruta por defecto steams entonces aquí les va a mostrarla la ruta y aquí también hay otras opciones por ejemplo remote install que yo no lo he probado eso eso ya lo probarán ustedes aquí tiene un montón de configuraciones interesantes en fin entonces aquí esto es una fuente de descargas para estos temas yo tengo una colección personal que los he descargado y los tengo aquí ahorita se están subiendo pero aquí van a ver dos carpetas una para oficial y otro para los los communities y después está esta otra opción que son otros creadores que se llama nx teams estos son temas más clásicos no tienen tantas animaciones y tal son más simples pero está bastante cool tiene bastantes bastantes opciones para elegir y por ejemplo es ellos no tienen el disco bueno no estoy seguro que tienen un disco pero ellos generalmente lo que tienen es un reddit que es este reddit se llama reddit puntocom rnx teams vamos a ver si puedo ir a la raíz del reddit para que vean cómo es que se ve cuando entran cuando ustedes entren al reddit se va a ver así y entonces aquí la gente publica los temas que les gusta que podemos ver que hay un montón de publicaciones de un usuario llamado galahat bw que es un creador de temas que tiene todo muy organizado y muy bonito aquí estoy viendo que tienen un un disco que se llama excel ex el creador de la herramienta como pudimos ver en el nombre del del repositorio pero en fin aquí hay una pestaña que dice nx teams y si le damos aquí aquí les va a salir toda la lista de temas en la galería temas entonces por ejemplo este de brazos de wild le damos donde dice comments y el enlace del tema les va a salir en los comentarios o les va a salir aquí por algún lugar de la publicación entonces por ejemplo este casi todos están subidos a google drive aquí viene un previo de cómo se ve el tema aquí lo podemos ver más a fondo y en fin aquí les va a salir la la opción para descargar aquí le dan descargar y le dan en esta opción de descargar y listo hacen lo mismo lo descomprimen y pegan la carpeta en su switch otros les van a salir de otra forma por ejemplo este quizás hacen script son temas de ese script si le dan en aquí en el drive les va a salir de esta otra forma y entonces aquí van a poder entrar al tema con el navegador de google drive y ver los componentes que son estos componentes concuerdan con los que explica la revista del gato fistero aquí están y simplemente le dan aquí en este símbolo de descargar cierto y listo con eso ya ustedes descomprimen y pegan en la switch y van a poder configurar la switch con el tema que descargaron ahora cada vez que ustedes descargan un tema y lo configuran van a tener que reiniciar la consola porque eso se carga con el atmosphere y perfecto vean que yo incluso fui más allá y personalicé mi retroarch con el tema del garados y tal pero si ya es para otro ya es para otro video donde explique más bien como personalizar el retroarch a este retroarch incluso le puse una musiquita ahí bailable ah bueno quería que este video fuera breve pero salió un poquito largo se cuidan chicos y muchas gracias